Elizabeth Reyes, sobreponiéndose al rechazo a la práctica femenina del levantamiento de pesas, que no pocas veces la sociedad cuestiona, no solo comenzó a familiarizarse con la disciplina, sino que llegó al centro de alto rendimiento de la provincia y actualmente integra al equipo nacional. Recientemente fue preseleccionada para participar en la cita cafetera para atletas menores de 23 años. Reyes Intensa, sorteando las difíciles condiciones para la práctica de deporte en condiciones de pandemia, cumple desde casa con las orientaciones de su entrenador. Ella nos comenta sobre el empeño puesto en su preparación y su alegría por integrar la nómina de los preseleccionados. Me sentí muy contenta porque el esfuerzo que he hecho ha sido muy grande y es un sacrificio que no quisiera que nadie lo pasara, porque prácticamente estoy aquí entrenando como yo puedo, con las pesas, porque no tengo un profesor. Nadie hay que medir, es solamente el profesor mío de La Habana que me manda a los entrenamientos por vía WhatsApp. Su progenitora Marta, quien ha cumplido con el rol de madre y padre a la vez la acompaña en su carrera deportiva, muestra el empoderamiento de la mujer en la Cuba de hoy. La he apoyado en todos los momentos, ahí cada vez que va a entrenar, me ves, niña, si has hecho algo mal, rectifícalo tú misma. Elisabeth y Marta son mujeres emprendedoras del municipio de Palmira. Ambas han sabido sobreponerse al desentendimiento que no pocas veces se evidencia en jurisdicciones como esa con los integrantes de equipos nacionales. Más en estos tiempos en que por la pandemia muchos atletas que se preparan para participar en eventos foráneos tienen que hacerlo desde sus casas. Y aunque tienen el apoyo de los del Centro de Arte de Rendimiento de la provincia, quienes desde el municipio tienen la responsabilidad de atenderlos, no siempre están al tanto de sus deportistas. Deportivo Primitivo González, Notisurro.